Buenas noches y bienvenidos a mi canal. Esta noche nos hemos pasado el World's Heroes con una moneda de 5 euros. Con una sola partida. Así, a lo chulo. Los plastiqueros también tenemos derecho a hacer esto. Un giro al dragón, que es el más chetado de todos los personajes. Nos hemos enfrentado primero al Gijis Khan, que este lo único que tiene es saltarle por arriba, esquivarle la patada esa que lanza, y repartirle hostias como panes. Nos hemos confiado un poco. Hemos lanzado. También lanza una patada, este es puro del combo, lanza una patada así, semivoladora, que quita bastante. Pero al segundo asalto nos hemos confiado demasiado. Lanzado esa patada, les decía yo, que quita el suyo. Nos hemos confiado. Y el Gijis Khan, pues no perdona nada, empezó a meter hostias como panes. Y este no, este rapidez no, pero fuerza tiene todo lo que quiere. Nos hemos empezado a poner serios. Y ya nada, ya ni respirar. Quiero decir, para el que conozca la recreativa, ya sabe que el dragón es un... Es un hijoputa. Le vaya, por donde le vaya. Hay guerreros muy buenos, como por ejemplo... Jalzado, pero este no... Este no le llega. Pues este hay que tener cuidado. Combearle bien. Y esperar que se venda un poco los... Con los altos. Y acabar con el dragón. El dragón, para que no lo sepa, es... Aguantar atrás y hacia adelante. Y en cuanto a los puños esos que lanza, pues nada, oye, repetir. Puño, puño, puño y... Y como las hostias de onda. Pocas cosas tiene el dragón, pero... Oye, las tiene ahí bien puestas. Luego también es... Muy agradecer... Donde te tocan los... Los contrincantes. Porque fuma, si te toca... Si te toca el último fuma... Pues estarás bastante jodido. Pero... O fuma no, el este, el... Su hermano azul. Se va a la olla. Fuma no, fuma es un gilipollas. Y ahora vamos a ver. Me equivoco con aquí el Hanzo. El Hanzo se te toca el último... Va a sudar como una puta. En una iglesia. Por aquí la fase de bonos. Con un poco de punta. Voy a decir que estoy jugando la versión normal. Que me la paso con Dragón. Que me la paso con Hulk Hogan. Con Mr. Power. Pero con Mr. Power me gusta más pasarme la inversión. En el otro tipo de... De juego. En el que hay fuego y toda la hostia. Aquí estamos con Rasputin. Lo mismo digo que de Rasputin. Si te toca en las series más cercanas. De puta madre. Pero como te toca el último. Te va a hacer eso con las manos. Y... Ya te voy a estar despidiendo. Aquí me empezó a tocar los huevos. Nunca mejor dicho. Me ha matado. Y ya venía cabreado. Porque me había puesto a jugar con el juego. A ver si me lo pasaba. Como en los viejos tiempos. Y fuera de cámara. Me lo he pasado. Pero me lo he pasado. Me he pasado. Vamos que me han ganado un puto asalto. Todos estos desgraciados. Pero coño. Me pongo delante de cámara. Y ala. A darme de hostias. Con este cabrón. No hay que dejarlo respirar. Por nada. O bien tan hacha. Si le pones moraos. A patadas bajas. Para que no se le ocurra. Hacerlo de las manos gigantes. Y a patadas bajas. Pero vamos. Ni respirar. Hijo puta. Andes. A todo es poco otro. aquí me está el power una elegantísima copia de Hull Hogan allí por el 92 parece que no había derecho de autor o derechos de imagen y se podía hacer auténticas auténticos homenajes a luchadores a partir del siguiente World Heroes se le quitó el bigote y se quitó eso de romperse la camisa estilo Hull Hogan una chorrada para mi gusto pero, chico, si no te mete el cuerno Hull Hogan en la primera aquí te la va a meter en las siguientes bueno, ha sido bastante fácil pero si no se hubiera tocado más avanzado el juego pues habría empezado a hacerte suplex un golpe que tiene como como Zangief bueno, y aquí el colgado que tiene suerte con este pringado por ahí como se pone se ponga tonto con su este como es este como que como que en los primeros Street Fighters se volvía tonto lo que hoy aprendió el hijo puta se pone loco con su a comer barro si, con la chorrada de las mejores cosas que te pueden pasar para el último para el último que te toca fuma como te coja fuma de puta madre para acabar ahora me toca todavía la francesa y el alemán ahora vamos con la francesa que ya iba un poco guardiaco un poco ya un poco ya como voy siendo a mi no me jodéis ya por por culo la francesita por culo la francesita ¡Vamos! 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 y luego me tocó para finalizar aquí el evento aparte de las vasijas no me sale es como lo de los barriles en Street Fighter pues nunca me ha salido macho ahí vamos con el Lehmann a otro hijo de satanás que no hay que dejar ni respirar tener un poco de suerte en esquivar su contraataque y si te ha salido reventarlo con Hulk Hogan voy en contraataque pero que ataque me pago su golpe y lo que Hulk Hogan el Mr. Power no tiene en rapidez lo cumple con fuerza y mete unas toñas de puta madre bueno han visto que ha sido una partida medianamente fácil si olvidamos un poco al jejeiscando los cojones pues ahora señores si ustedes no creen que hay dioses en las consolas en el mundo de los videojuegos vean esta partida y crean en dioses de los videojuegos aquí llega el malo alias el Chiquilín y empieza la partida partida mala de solemnidad seguimos mal seguimos mal seguimos mal hay que nos follan nos follaban nos dieron por ahí ya estaba tirando yo la 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 toalla la cubierta y encima me ponen a mi a a Draon o sea me quieren me quieren matar y encima voy a acabar yo la foja toma ya estaba yo ya diciendo pero oye no me rendía y entonces el idiota hace esto joder y si esto no es la mano de Dios que coño es la mano de Dios señores toma feo esto es la mano de Dios coño y luego después de esa ayuda celestial pues coño se me puso el pelo amarillo y nos pasamos el juego con cinco monedas de cinco mesetas que bonito ahí está Bruce Lee que bonito ahora uno de cine le va a decir tú eres mi baby solo tú mi baby baby de mi amor que bonito la verdad me emociono me emociono solo y con este y con que tengo un juego de de juegos de mame y con que me pasé hace dos semanas el puto juego de vendetta y por mucho que diga un youtuber que el alien es más fácil en el en el lo diré en la versión asiática a mi me matan de todas formas simplemente creo que este sea uno de tantos muchas gracias por su atención vamos a llamar a este milagro el el milagro de las recreativas de como un pobre chaval como yo vio la mano de Dios que le dijo no vas a morir aquí ante este chiquilín porque otra cosa macho en fin y después de este milagro televisuao me despido de todos ustedes deseando que les haya gustado el vídeo de like si les ha gustado de don like si no les ha gustado me voy a apuntar aquí con algunos juegos que seguramente me pase con 5 con crédito y sin más buenas noches estoy aquí desde las 8 de la puta tarde y son las 12 de la puta noche intentándome pasar el puto juego y no tengo ni hambre buenas noches señores gracias por su tiempo